Tiene los ojos tan sarcos Linda no llores Verde sol, verde sol Sus ojitos me miraron y esta noche me mató con su mirada Yo no sé si me ve con la luz de su mirada Y si llora me parece que se van a deshacer Linda no llores Tiene los ojos tan sarcos la norteña de mis amores Que me miro dentro de ellos como si fueran destellos de las piedras de colores Cuando los miro contento me parece un jardín de flores Y si llora me parece que se van a deshacer Linda no llores Verde sol, verde sol Sus ojitos me miraron y esta noche me mató con su mirada Yo no sé si me ve con la luz de su mirada Y si llora me parece que se van a deshacer Linda no llores Linda no llores